La ex integrante del gran show Melisa Paredes aprovechó sus redes para compartir algunos videos de su celebración por año nuevo junto a su pequeña y a su novio Antonia Aranda. La Chris se dejó ver muy enamorada de su pareja Antonia Aranda, con quien disfrutó de un día en el mar. Ambos no estuvieron solos, la pequeña Mia y algunos familiares del activador no dudaron en participar en esta reunión por el 2023. Feliz año corearon los tres a la vez tras ingresar al mar, al parecer habría sido parte de una cábala para este 2023. En tanto, en otra parte de sus stories se puede ver a más amigos y al hermano del bailarín. Por otro lado, Ale Venturo y el gato Cuba se preparan para el nacimiento de su bebé. La pareja también ingresó al mar como cábala de año nuevo.